Hola, ¿cómo estás? Soy José y hoy les voy a contar todo lo que deben saber acerca de Insulux. Lo primero que debes saber sobre Insulux es, tener cuidado en qué sitio web compre el producto, porque Insulux solo se vende en el sitio web oficial. Y para ayudarte te dejo el link de la página oficial aquí abajo en la descripción del video para que accedas con seguridad. Ahora les voy a contar qué es Insulux y si realmente funciona. Insulux funciona de la siguiente manera. Limita la absorción de glucosa en la sangre. Reduce los niveles de grasa en la sangre, aliviar la presión arterial alta. Aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. Aumenta la capacidad de las células para utilizar la glucosa. Estabiliza el azúcar en la sangre. Reduce el estrés oxidativo, reduce la inflamación, combate la fibrosis renal. Regula el sistema inmunitario, previene complicaciones de la diabetes. Disminuye de los niveles de glucosa en la sangre. Insulux está compuesto por ingredientes totalmente naturales como son. Alcachofa, normaliza los niveles de azúcar en la sangre, regenera la piel, el cabello y las uñas. Yacón, previene la diabetes y controla el colesterol. Fenogreco, normaliza la presión arterial, acelera la cicatrización de heridas y calma el sistema nervioso. Cuti cuti, proporciona energía, estimula el metabolismo y normaliza los niveles de insulina. Cúrcuma, elimina la inflamación, reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, promueve la bajada de peso y mejora el estado de ánimo. Semillas de fenogreco, reducen los niveles de azúcar en la sangre, aumentan la tolerancia a la glucosa. Tinospora, alivia los síntomas de la diabetes, reduce el apetito y la sed, aumenta la productividad, alivia y reduce la dificultad para respirar y la somnolencia, ayuda al diabético a llevar una vida normal. Gimnema, reduce el apetito y la adicción a los dulces. Raíz de diente de león, nutre el cuerpo con inulina, una sustancia similar a la insulina que reduce los niveles de azúcar en la sangre y reduce la tensión en la glándula páncreas. Insulux. Elimina las toxinas del hígado, reduce las enzimas del hígado, reduce la inflamación, previene complicaciones, fortalece los vasos sanguíneos, equilibra las hormonas y fortalece el sistema inmunitario. Insulux es completamente natural así que puedes confiar en este producto. Insulux tiene garantía, tiene una promoción de 3x2 y el pago es contra entrega, es decir pagas cuando recibes tu producto. Insulux no tiene efectos secundarios. Si estás pensando en usarlo, puedes usarlo sin miedo porque estoy seguro que tendrás un buen resultado con él. Solo ten cuidado en la web donde lo vas a comprar para no acabar perjudicando tu salud con productos falsificados. Para ayudarte te dejo aquí en la descripción de este video la web oficial de Insulux con garantía para que accedas. Espero haberte ayudado con esta información. Hasta luego.